Hoy quiero hablarles acerca de cómo llegué al diagnóstico de diabetes. Puedo llegar por distintas vías. Puedo haber sido al azar, en un diagnóstico casual, por un control, porque fui a una enfermería, porque tenía algún síntoma y me tomé la glucosa. Puedo haber sido una complicación junto a un infarto, una CV o alguna otra intercurrencia, en una internación, por ejemplo. Puedo haber sido porque mis síntomas empezaron lentamente y, bueno, consulta al médico, o empezaron de golpe y consulté al médico y ahí me la descubrieron. O puede ser que haya sido derivado de algún otro especialista por algún síntoma en particular, por ejemplo, candidiasis en las mujeres, impotencia sexual en los hombres, alguna herida que no cicatrizaba en alguna persona. Entonces me derivaron al especialista en diabetes por un valor alterado de la glucosa. Entonces ahí me derivaron desde otros especialistas. Así que, bueno, espero que te sea de utilidad. Nos vemos.